Bueno, acabo de venir ya con el agua. Agarrame aquí, por favor, vamos a bajar el agua. Ya está grabando. Ya están grabando. Mamá, me pasan mi mochila, por favor. ¿Cuál fue? La, esa. Esta. Gracias. Bueno, pues. Ahí. Ahí los chicos ya están bajando lo que es el agua. Sí, ese y el tonel vienen llenos. Bueno, venía más lleno, pero como que se me va a poder bajar. Tranquilo, Loma. Ah, es la mitad. Oh, la mitad bien. Sí, vamos a comprar. No, pero decía a él que lo quería bajar, pero como es de barco, no sé que se va a manchar. No, sí, debajo. ¿Cómo de barco? De barco, sí. O sea, que es lo que le va a poner allá, pero como es de barco, no sé que se va a manchar. No, porque se limpia. Nada más, pues, bajémoslo. ¿Y a dónde fueron a traer agua? Allá en la casa del Papa de Rumba. Estaba lleno, mirá la mitad bien lo vino. Papa. ¡Ah! Solo de bajar. ¿Pero aquí quién me va a ayudar? Chicos. Un mano, un mano. ¿Pero por qué no la aguantamos aquí después? Cuando ya empiece a hacer el siguiente. ¿Para echar ese de una vez igual? No, porque como quiera le vamos a vaciar. Sí, es lo mismo. Nos dejemos aquí, a mierda. Y ahí la aguantamos. Ahí déjalo, déjalo. Ahí déjalo. Sí, porque después vamos a hacer otra tercia. Con esta agua se puede bañar una, porque es de pozo. Ok, ahorita las chicas van a cocinar allá, va. En bocada y mía, mientras nosotros se vendemos aquí. A la patada, ¿sabes cómo ellos van a hacer? A hacer de la carnita asada y un montón de cosas. Bueno, yo digo, creo que... ¿O la Luchi va a dar ahí? ¿La Luchi? No, yo les tengo que ayudar. Sol, ¿te vas a poner la mesa? Va, ya está bien. Eso del agua así nos cargó. Eso del agua así nos cargó Judas hoy, muchachos. Sí, va. Nos arruinó todos los planes. Viera que hubo un ratito en donde estaba caendo bastante basura de caña. ¿Y todavía trae la mesa a mí? Mírenla, esa cosa. Por el aire. Bien, nos podrían decir mentirosos porque es maldad. ¿Cómo se llama usted? Imelda. Yolanda le iba a decir. Imelda. Ya dijo varias veces de batalía, pero como a mí no se me queda. Imelda, ¿cómo te sentís? Estoy contenta. ¿Está contenta? Sí. ¿Le gusta mucho estar con nosotros? Pues sí. Si quieres ponemos esta silla y como llene, ¿ves? No, porque tengo que cruzar para allá para churrasque. Y como ya sabemos que todas las vamos a ocupar para comer. Ah, va. Ajá. Pues todas las vamos a poner aquí, ¿ves? Bye. Sí, ya no trajeron, ¿va? No, ahorita. ¿Las voy a ir atrás? Sí, es que por el agua, porque nosotros pensamos que necesitaban el agua allá y que sí. Que sí, ¿no? Sí, por ahora los tomamos que se puede usar esa agua allá. Sí. Ah, aquí traje esta para que los lave aquí. No, pero esa agua es de pozo. ¿Ah? Esa agua es de pozo. Yo voy a traer un poco aquí. Sí, se puede nadar porque no hay un de más. No, por eso esa agua se puede utilizar porque es de pozo. Ajá. Lo voy a echar aquí. O sea que sí se puede utilizar. Sí, Miguel. Alá, que rico me trajeron un jugo. Es de la Marta. Gracias, Marta, por traerme mi jugo. Ah. Gracias por traerme. Sí. Jajaja. 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 Hoy sí. Facasamos con el agua. Y nada. Tiene el pozo. Ya fuimos a prender otra vez y nada. Intentaron. todo el tomate de aire es que no se porque mi pelo se me levanta tanto echate spray spray para que? capelli eso no queda así esta bien miren que encontre bueno el dia de hoy que van a hacer entonces chicas? y ermita ya sabe cocinar ermita ya sabe cocinar ermita es imelda pero es parecido ermita a imelda es parecido mire ya le estan cambiando el nombre si quiere llamar imelda esta sobao ah no imelda imeldita tu ya sabes cocinar tortear tortear esta bueno esta bueno que te salio? emm jaja 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 denle que pique el el tomate el tomate el tomate se va a asar acá esta mi? la estrada la estrada lo voy a echar un poquito vayame 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 el tomate vayame luchi que tenes fue? veniamos Y como nos tuvimos que traer la churrasquera así en moto y todo eso, y empieza a caer caña así de caña, basura de caña. Y entonces ni se miraba. ¿No se miraba al aire? No, así me se me iba a salir, con gorra, y si no llevamos gorra, peor. ¿Y dónde están quemando caña porque todo está cayendo aquí? Saber. Allá están quemando. Yo creo que es allá, allá suelen quemar, allá en el otro lado. Aquí está la de la Luchi, ¿por qué es la bolsa de la Luchi? No, hombre, de dos bolsitas no. Don Miguel. Doña Luchi, señorita Luchi. Enamorado, Gerardo. ¿Cómo viene, Gerardo? Allá vimos a su esposa, Gerardo. ¿Dónde? Ay, no, yo soy chismosa. ¿Dai, por qué lo dijo? No, Gerardo, es mentira. Allá no la vimos. Híjole, allá la está... ¿Dónde la esposa de Gerardo? Buscan. 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 No traje mi soplador. ¿Este puede ser, vive? Ay, sí, sí. Eso, mi hija. Yo soy inteligentísimo. Yo viendo ese piano. ¿Qué tenés, Luchi? Que termino me la callada. No. No eres así. ¿Qué te pasa? Bien, bien, tengo algo. ¿Qué tenés? Deberá, otra vez. Y así cuando uno tiene dolor de la ganta, ni ganas de hablar. Es que cuando trago arriba, me ato acá. Y ya tomé esto. Estoy tomando jarabe, tomé pastilla. Ahorita me acabo de tomar una pastilla, pero... A mí desde pequeña me ha afectado la garganta. Hasta allá tomó la infección, va a tener que... Ya, ya tomé paro la infección. A ver qué será. Afecta bastante el polvo. Ah, es que el polvo es cruel. Pior, hoy en día que en este polvo que hace cuando uno baja... Pues sí, Miguel, ¿qué nos cuenta de bueno? Va a trabajar macizo allá. Sí. Hemos estado de arriba. A ver qué no hemos estado directamente, porque como... A veces hay que mostrar qué es lo que se está haciendo. Me pongo a grabar y a veces les pongo a ayudar a ellos. Y en eso que fuimos a traer agua que no había... Y me venía atrás y todo, me mojé y así. Pero... Vamos a tener que ir a hacer más viajes, va. Ah, sí. Porque... Porque esa agua no va a alcanzar. Esa... Esa bañerita está bien chula. Es de Ander. De Ander, digo yo, de Marcos. ¿Está dónde? Ah, sí. Ese cabal estábamos ahí, medio... Que estábamos ahí, medio... Y que estábamos... Ya tengo mi bañón grande, dijo Marcos. ¿Qué les diga así y también, va? ¿Dónde van a traer agua? ¿Y grabaron? No, ¿y cómo? No había tiempo. Bien, pero... En lo que yo estaba sosteniendo el tubo, ¿Cómo se llama? Romario estaba prendiendo la bomba. Aunque como en estos... En este ratito no está... No sé cuándo va a subir el video Roma, va. Pero no estaba poniendo a ver, pero como se compuso la Marta. Entonces anda ahí en esas puertas. Es cierto, va. Sí, ya estábamos bien, no bien. Ya entonces cuando trabajaba con mi mamá, había una clienta y estaba embarazada. Entonces le dije, cuando llegó a los tres meses, ¡Ay, usted ya se compuso! ¿Qué? Que deje de componer, me descompuse. ¡Yeah, cómo ando, ve! Sí, va. Sí, pero uno dice, ya se va a componer y sería descomponer. Porque ya no va a estar así embarazada. ¿Cómo se mirará la Daring cuando tenga a su chiquitillo? Digo yo. No. ¿De qué? ¿Cómo se mirará la Daring cuando tenga a su bebé? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Hay algunas mujeres que no le crece tanto el estómago. Y hay mujeres que sí. Y cierre. A mí me creció, ya no me... A mí me creció, ya no se bajó. Como uno es delgado, digo yo que no le crece mucho. Ah, pero hay personas... Se hace la delgada, le crece. Sí, pero es así como si tu mamá era gordita cuando... No, mi mamá su pancita era normal. Así como si la Kelly fue gordita, o sea, es una herencia. Ah, la Kelly sí, este, su panza así más o menos, no tan chiquita ni tan grande. ¿Y? ¿Normal? Ajá, no sé. Ay, ay. ¡Qué bonita! Yo solo de ver casos así me da, no sé qué, pero yo considero que ya es el... Ah, sí, lo de uno. De mujer. No es para tener hijos, para traer niños, también. Para cuidarlos, para traerlos. Pero como solo sea el hecho que sean mujeres, también hay... Así como los hombres, tienen que cuidarlas y todo. Ajá. Son cuatro líneas. Bueno, vamos a matar a las chicas. Ahí vamos a ir a ver cómo van allá, entonces. Con permiso, chicas. Sí, vaya ahí. Nos falló el agua. Sí. Ah, ya terminaron aquí. Ya terminamos. Ahí estábamos. Ahí estábamos. Ah, va. Aquí este cuarto ya va a la mitad. Y el otro cuarto... Ah, este casi ya estaba. Ya casi. Bueno, entonces nos vamos a ver el siguiente video y pues así va ya el avance de los cuartos. Ya prontito también ya va a estar el almuerzo. Ahí estábamos. Ahí estábamos. Ahí estábamos. Ahí estábamos. Ahí estábamos. Ahí estábamos.